Me voy a ser bien honesto, me voy a ser bien honesto. Hoy en día, la gente complica demasiado lo que es el gimnasio, pero lo complica de unas maneras que yo no entiendo realmente por qué. Sé perfectamente que los creadores de contenido se la pasan con nuevos métodos, que esto es bueno, esto es malo, esto es lo mejor, estos ejercicios secretos, tipo Charles Glass. Yo creo que la mayoría de ustedes ubica a Charles Glass. Ustedes han visto que se la pasa sacando unos ejercicios bien raros y explicando su mecánica y que quién sabe qué. Hijo, lo que funciona es lo básico, es lo básico. No ocupas nada raro, no ocupas el núcleo sobreload, no ocupas rest post, no ocupas esto, no ocupas juntar las esferas del dragón. Si te fijas, los mejores culturistas que existen y que han existido, te dicen lo mismo, básicos, carga progresiva, disciplina, poco a poco, Dorian Yates, Jay Cutler, Lee Priest, el mismo Arnold, todos los que tienen este tipo de físicos, es simple y sencillamente lo básico. Ustedes tienen que entender que ahora se ha dado este boom de nuevos métodos y que esto, lo otro, porque quieren views, quieren vistas. Tienen que entender que en redes sociales más gente te ve, más dinero vas a estar ganando. Por eso de repente ves, oh, y tales competidoras, que mira la mayoría de morras y tantas operadas de las nalgas y ya se sienten, oh, y que te van a dar resultados con ejercicios. ¿Tú has visto ejercicios piteros a ver para glúteos? Siguiendo el tema de las mujeres. Ejercicios acá de glúteos bien raros y que esto, que lo otro y que... A ver, ¿por qué crees que hacen eso? Para llamar la atención, están como que queriendo reinventar la rueda. ¿Quieres glúteos buenos? Sentadilla y variantes. ¿Quieres bíceps buenos? Curl de bíceps. ¿Quieres buen pectoral? Un press y un crossover fly. ¿Quieres buena espalda? Remos, dominadas, variantes de peso muerto. No hay nada secreto, no hay nada. Todos estos métodos que se les dicen es nada más complicar extra lo que ya de por sí es algo muy simple. Donde sí tiene mucha validez cierta metodología es en cosas que la mayoría de ustedes ni les interesa entrenar. No es lo mismo por decir entrenar a un linebacker que entrenar a un culturista. El culturismo, la hipertrofia, la estética es lo más fácil que se puede hacer en el gimnasio. No hay ningún misterio. Por eso prevalecen los preparadores influencers que ni siquiera terminaron la prepa pero ya están dando rutinas de entrenamiento porque no tienen nada de difícil. Cargas progresivas, los mismos ejercicios de toda la vida que se vienen usando desde el 1920 o algo así son los mismos, no tienen ningún chiste. Ahora, ¿quieres utilizar cierta metodología diferente? Aplican otros deportes. Por eso siempre he dicho, lo difícil de una periodización no es el culturismo. El culturismo, su periodización consta de volumen, definición y descargas o transitorios. Es todo lo que se hace. No ocupas ni meter fuerza, ni potencia, ni resistencia muscular, ni nada de eso se ocupa en el culturismo. ¿Por qué? ¿Tú crees que un culturista, que su preparación es, no sé, que te gusta, 20 semanas, va a meter 5 semanas de potencia, cuando esas 5 semanas puede estarlas usando en aumentar el tamaño de determinado músculo para que luzca en tarima? El culturismo es un deporte, entre comillas, porque es más un arte, que nada más consta de trabajar tu físico para lucirlo. Es todo, no hay nada misterioso en eso. Son los mismos ejercicios que tú estás haciendo, los estaba haciendo Phil Heath, los está haciendo Chris Bomster, los está haciendo Ramón Dino, son los mismos que tú haces. La diferencia, ahí les va la diferencia de por qué ellos se ven así, y tú no. Genética, décadas de entrenamiento, una disciplina que la mayoría ustedes no tiene o no quiere, sí, fármacos evidentemente, pero esa es la única diferencia entre ellos y entre lo que tú haces. Porque los mismos ejercicios que tú, amiguillo, estás haciendo en el gimnasio, son los mismos que están haciendo los campeones de la Olimpia. No hay nada, no hay nadie que esté usando métodos que, ay, voy a hacer respuestas, no lo están haciendo. Y mira, yo tengo conocidos y yo he trabajado con gente en el Olimpia, y no están haciendo esos pinches entrenamientos que, ay, que nada más a lo mejor lo hacen para grabar un video. A lo mejor nada más para eso. O tú de verdad crees que cuando van a grabar algo para YouTube y demás, de verdad entrenan así, son pocas las personas que sí graban como entrenan. Por ejemplo, Chris Bumstead, si tú te fijas, usa cargas que maneja muy bien, que está manejando muy bien, que obviamente utiliza mucho peso, pero es peso comparable a su RM. O sea, yo ya les he dicho que cuando tú mueves determinado peso, eso tiene que ver con cada persona. Si tú estás sacando 10 repeticiones en press de banca con 150 kilos, es que probablemente saques 3 repeticiones con 200. O sea, la fuerza es cada quien se compara, cada persona. Hay que entender eso. Pero si te fijas, él entrena con mucha técnica, controlando los pesos. Tú vete a ver cómo entrenan otros, gritando, moviendo las pesas, no controlando las cosas, porque da views. Un entrenamiento bien hecho realmente es aburrido de ver, porque vas a hacer lo mismo todos los días que te toques el grupo muscular, es lo mismo, es repetitivo, es enfadoso, nadie lo ve. Tienen que entender que es algo muy diferente el culturismo real al culturismo de las redes sociales. Y eso es algo que no me quieren creer a mí, que no le quieren creer a mismas personas que les han dicho que nosotros no entrenamos así. Creo que también fue Jay Cutler el que llegó a decir que no entrenamos con esos pesos, nada más cuando tocaba una sesión de fotos o iban a grabar algo, utilizaban más pesos del que realmente entrenan. No me quieren creer que lo que ven en redes sociales, el 99% es mentira, está trucado, no es cierto, la gente no entrena así. Pero ¿por qué muestran eso? Porque da visitas. Y la gente como que tampoco quiere creer de que entre más visitas tienes en YouTube, más dinero ganas. No vas a... Es más, pierna, el entrenamiento de pierna, nadie lo ve a menos de que estés moviendo 700 kilos en sentadilla. A nadie le importa cuando entrenas pierna. A nadie. Les importa y chillan que no entrenes pierna. Pero si te ven a entrenar pierna y ven que tienes pierna, no les importa. A menos de que este vato ya viste está moviendo 600 kilos en sentadilla. Ahí sí lo veo. Pero no lo ve. ¿Quién se pone a ver entrenamientos en pantorrilla? Nadie. Pero es lo que les digo. En redes sociales vende el dark show, el dark espectáculo. No vende la verdad. Eso es algo que yo ya aprendí haciendo contenido. La verdad no vende. Vende el dark show. Tienen que entender eso. ¿Quieres ponerte mamado? Lo que siempre ha servido es lo que va a seguir sirviendo. Cargas progresivas. Descansa. Muy importante descansar bien, comer bien. Y ya. ¡Gracias! ¡Gracias!